Y nos enorgullece compartir esta información con todos ustedes porque Esteban Mañani, que es partícipe de Visión 7 en diferentes horarios, fue reconocido. La Universidad de Lanús le dio un premio a la comunicación por difundir ciencia y tecnología. Es el resultado de muchos años de trabajo y aquí tenemos su declaración. Significa el reconocimiento de una universidad pública, una universidad nacional. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y hice toda mi educación en la escuela pública. O sea que un reconocimiento de una institución así vale doble. Y es un reconocimiento después de 16 años de estar trabajando en el periodismo científico. Me inicié con Leonardo Moledo, así que también es un momento especial por eso. Porque Leonardo Moledo falleció hace un par de meses. Y bueno, por eso también le dediqué este premio a él. Así que bueno, llega en un momento importante también por el lado del momento particular que está viviendo la Argentina. Donde la ciencia y la tecnología tienen un espacio en el corazón mismo del proyecto del país. Y bueno, también viene por mi trabajo la televisión pública que es muy particular. Porque la televisión pública yo tengo la libertad de hablar sobre temáticas de tecnología que en general están cooptadas por la lógica del mercado. Que es la lógica de tener que forzar o incentivar a la gente a comprar nuevas cosas. Y en realidad la tecnología no necesariamente implica el consumismo. Sino que se puede hacer un uso mucho más activo y mucho más productivo de la tecnología. No hacer lo que la tecnología nos permite, sino nosotros decidir qué es lo que necesitamos de la tecnología. A él le encanta decirlo, pero no está. No, pero usted lo puede seguir. Siempre da información por Twitter, arroba Esteban Tecno 07. Muy bien, pausa. La última, ya volvemos. La última, ya volvemos. La última, ya volvemos. Gracias.